Diga que ya se cansaron Ya se cansaron Pues ahí les va la burrita ¿Estoy bien o no así? Ahí les va la burrita, no la suelten, dice así Y dice, y dice Y mi amigo Don Pablo Don Pablo Ram Ven y coge el sillón Y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Ven y coge el machete Y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Si ves que va a llover Y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Y tengo la goza ¿Quién? Chucho Miguel En el Pica 1 ¡Claro! Para toda la gente de mi tierra Oaxaca de Juárez Oaxaca Para los amigos del grupo Desconecte Saludos ¡Ahí va! Y así baila Benjamín Montes Y su simba musical Y el regreso de los hermanos Montes Simba musical ¡Aida! Y Landongo Guacala ¡Sí señor! ¡Bienvenidos al Pica 1! Ven y coge el sillón Y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Ven y coge el machete Y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Si ves que va a llover Y el camino es culebrero Camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero ¡Sí! ¡Sí! Los fiches ¡Y la aposta! ¿Y dónde andran uno de los trompetitos de fiches? A ver, otra vez ¿Le paramos o le seguimos? ¿Le paramos o le seguimos? Le seguimos A ver, ¿ya se alcanzaron? ¿No?